Viene la segunda muestra en este museo, en el gran museo que tiene Villa del Rosario. Objetos, usos, rehusos y desusos se llama la muestra. Una muestra que va a presentar objetos tecnológicos antiguos, pero tiene la particularidad que en cada sala hay una interacción con el público muy importante para que el público vivencie una experiencia distinta del museo. Realmente se está trabajando, pero con detalles muy, muy lindos para que la gente realmente lo disfrute. Creo que va a ser una muestra que va a llamar muchísimo la atención y sobre todo a nuestros niños y jóvenes que quizás no llegaron a interactuar con algunos de los objetos que van a ver, pero bueno, van a conocer su funcionamiento en realidad porque muchos objetos de los que están van a estar funcionando. Y eso para nosotros es algo muy bueno porque le brindamos esa ventanita a los jóvenes y a los niños para que puedan aprender algo que quizás nunca vieron. Diego, ¿qué relación o cómo podemos relacionar el nombre con los objetos? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, el nombre, objetos, usos, resusos y de usos, nos vamos a encontrar con objetos que se usaron, con objetos que se dejaron de usar y con objetos que se rehusan. Porque hay salas que están preparadas en donde hay un artista que ha modificado algunos elementos para su funcionalidad, entonces nos vamos a encontrar con el reuso del elemento de otra forma, pero con el reuso en fin. Realmente hay objetos que se han dejado de usar, se han modernizado y están de otra manera, los chicos lo conocen de otra manera. Es que vamos a ver un paso del tiempo en estos objetos. Bueno, exactamente, vas a ver un paso del tiempo y los chicos van a ver cómo se hacía antes y cómo es ahora. Hoy, por ejemplo, van a ver una sala de máquinas de fotos y hoy los chicos sacan fotos con celulares. Es muy raro que una familia hoy aparezca con una cámara de fotos a sacar fotos. Sacan con los celulares, entonces es un poco contar el dinamismo de eso. Pero también que los chicos experimenten cómo era sacar una foto con una máquina de fotos, qué es lo que era un negativo, cómo se veía el negativo, y así ir contando la historia de los objetos. Son seis salas preparadas. Algo muy importante de una sala, vamos a hablar de lo que es la contaminación electrónica, en donde también es muy importante hoy en un mundo tecnológico toda la contaminación electrónica que se genera. Pero realmente la muestra está muy, pero muy linda y va a ser digna de venir a verla. Diego, en la primera muestra se utilizaron objetos que pertenecían o que pertenecen al Museo Histórico Municipal y se habían invitado a algunos artistas que habían traído un arte contemporáneo. ¿En esta muestra son todos objetos del museo o también se suma algo más? Son muchos objetos del museo. Tenemos dos artistas locales que van a estar participando en la intervención y casi siempre, o queremos es la idea, que en cada muestra tengamos la visita de una artista de afuera. Nos va a visitar una artista que hace animática, que son juguetes de cine en realidad, en donde la gente va a poder interactuar y va a poder jugar con esos juguetes y ver cómo se veían las imágenes antes que existiera el cine. Realmente es una sala que va a llamar muchísimo la atención, pero lo más valioso es que los dos artistas de la ciudad que van a participar son artistas jóvenes. Uno va a estar trabajando en la sala de contaminación electrónica y otro es, él dice que no es artista, pero es un diseñador industrial que le gusta dibujar los elementos tecnológicos, desarmarlos, dibujar sus partes y contar un poco cómo es el armado de cada elemento. Está muy bueno, cada sala tiene una obra de este artista, que lo van a conocer a partir de mañana, y realmente llama muchísima atención el laburo que hace. Bueno, día viernes entonces hace lo que es la apertura de puertas de esta muestra. Ahora, ¿cómo van a ser los días y los horarios para visitarla? Mañana a 20 horas vamos a hacer la apertura oficial de la muestra y a partir de mañana, el sábado, mañana y tarde va a estar abierto, el domingo por la tarde, y seguimos con los horarios del museo, menos el lunes a la mañana, que es nuestro momento de trabajo, lunes de 16 a 20 y ahí hasta el viernes de 16 a 20 y a la mañana de 8 a 12, los sábados también de 8 a 12 y de 16 a 20 y los domingos de 16 a 20. Vamos a publicar todos los horarios para que todo el mundo sepa para poder venir a ver. La muestra va a durar 3 meses, ¿sí? Y realmente, vuelvo a repetir, voy a hacer una muestra que va a llamar muchísimo la atención porque es muy interactiva.